Música Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Acércate mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es, a qué le dije el tiempo libre? Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón, que me ha robado todo Música Márate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y adúrate Te sienta bien ese vestido gris Sonríele Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando tu equipaje Discúlpame Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es, a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Música